Música Acciones quitan pasiones y matan las ilusiones Algún día llorarás de no haberme querido A ver qué pasa volando, no vuelve por su camino A ver qué pasa volando, no vuelve por su camino Es aquí mi perdiña se sufrir, me haces llorar Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Tu culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Ahí se viene la otra Ahí se viene la otra Parece que viví, me haces sufrir, me haces llorar Tu culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Tu culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Tu culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar